Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy día vamos a hacer algo muy rico, muy exótico, un ceviche peruano. Bueno, lo voy a hacer con todo mi amor y con todo mi corazón porque esta es la primera vez que yo lo hago y espero pues que me salga bien y le voy a dar la receta ahora mismo para que ustedes también lo puedan hacer, ¿ok? Pues amigos, para empezar, ustedes saben que el ceviche lleva limón. Aquí yo tengo limones, no le voy a hacer cantidad porque yo voy a ver cuánto me tengo que usar para cubrir todo el ceviche, el pescado, ¿ok? Entonces lo tengo remojado simplemente en agua fría. Entonces aquí tengo el ají limo, que es esto, el ají limo lo usan para todo allá en Perú y especialmente para hacer también ceviche. Lo he cortado bien chiquitito también y si no pueden encontrar este ají limo pueden usar el ají de su preferencia, ¿ok? Y también tengo esto apio molido, bien picadito, bien picadito, chiquitito. Tengo culantro picadito, tengo también esto kion, bien picadito. Voy a usar solamente el jugo del kion y tengo ajos molidos bien, bien molidito. Entonces tengo también un poquito de caldo de pescado y ustedes lo pueden o comprar o lo pueden hacer con cabeza de pescado o con lo que sobra del pescado, ¿verdad? Entonces aquí tengo cebolla cortada a la juliana y también la tengo remojada en agua fría con sal. Y esto, cubitos de hielo para que echar el pescado. Entonces aquí yo tengo este pescado que se llama, esto lo conocen aquí por Sivas, pero y en español sería esto lubina. Pero ustedes pueden hacer el pescado de su preferencia. A mí realmente me gusta este pescado, pero como les dije pueden hacer el pescado que ustedes quieran, ¿ok? Pero lo único que sí les aconsejo, no vayan a comprar un pescado esto congelado. Tiene que ser pescado fresco y comerlo porque el ceviche es un plato que se come en el momento. Se hace y se come. Nada que se va a guardar en la anemera para comerlo al otro día, no. Es un pescado, un ceviche que se come al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a cortar este pescado. Este pescado es de 400 gramos, no tengo mucho, solamente para dos o tres personas. En realidad esto, voy a ver cómo me sale, como les dije. Entonces lo voy a cortar y lo voy a cortar en cubitos, no muy grande. A mí no me gusta el pescado así que sea en trozos grandes. Lo voy a picar después otra vez. Entonces, dicen que el ceviche de la mejor forma de hacerlo es comprar un ceviche que sea de carne blanca, ¿no? Y que sea firme, ¿no? Esto se va a cocinar con, se va a macerar con el limón. Y el limón es que lo va, pues, ¿no? A cocinar. Esto no se cocina así con agua, nada. Así nomás como ustedes lo ven. Así es que lo vamos, voy a seguir paso a paso todo esto como se hace, ¿ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es que lo voy a picar otra vez así. Y este va a ser mi medida, ¿ok? ¿Ven? También hay ceviche mixto, ceviche de conchas negras, ceviche de avenida, de todo, de calamares. Pero este ceviche lo estoy haciendo lo más simple que se pueda. En realidad no le estoy echando muchas cosas. Y claro, esto se sirve con camotes, batatas, como le dicen en otro sitio, esto, una hoja de lechuga, maíz, choclo, como le dicen en Perú. En realidad eso es al gusto de ustedes, ustedes lo pueden comer y servirlo con lo que ustedes quieran. Ahora el ceviche se prepara en todas partes del mundo. La gente lo hace de diferentes formas. Y como quiera, pues, esto también sale rico, ¿verdad? Entonces yo voy a seguir aquí cortando esto en pedacitos pequeños. Y nos vemos en un ratito, ¿ok? Ok, amigos, ya he terminado con este corte de pescado. Le voy a echar un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y le voy a echar los limones ahora mismo, ¿ok? Entonces vamos a... Procuren que sean sin pepa. Y no lo expriman todo el limón porque si no dicen que lo... Esta parte de aquí es bien amarga, entonces ustedes no quieren que el limón salga... El ceviche salga amargo, ¿ok? Entonces yo le voy a echar el limón hasta ver que ya esté bien cubierto. Quizás voy a necesitar más limones, está bien, no importa, lo corto. Ok, amigos, yo le he usado seis limones, ¿ok? Entonces le voy a agregar un hielito para que no se me... Para que mantenga el pescado fresquecito, ¿ok? Ahora lo único que voy a hacer, pues, amigos, es seguir agregando los ingredientes, que es el ají limón. No, por si acaso yo le he removido la semilla porque es muy picante, nosotros no comemos muy picante. Este es el apio muy picadito. Y este es esto, le voy a echar el quión, pero el quión lo voy a agarrar así, es un pedacito de quión, lo voy a exprimir así, solamente necesito el jugo, un poquito. Ve como sale bastante jugo del quión. Entonces le voy a agregar los ajos. Picaditos, bien moliditos. Seguimos removiendo. Si ustedes ven que quieren más jugo, pues entonces ahí es que le van a echar el caldo de... el caldo de pescado. Yo no creo... Otra cosa que les quiero decir, voy a probar, le falta un poquito de sal. La leche de tigre, pues, se hace con el quión, el ajo, el culantro, y unas piecitas de pescado y limón. Y hay personas que también le echan esto, cebolla. Y eso es, en realidad, eso es el... el leche de tigre. Yo no le echo leche, a mí no me gusta echarle leche. Solamente lo hago así como les dije, ¿no? Ahora voy a echarle la cebolla, pero antes de echarle la cebolla, la quiero seca. La voy a poner en este mantelito, limpio. Escurrirla bien. Es mejor que la laven. La voy a lavar mejor, ¿ok? Pues, amigos, ya el pescado con la... con el limón, ya está cocido. No es necesario cocinarlo. Este es el ceviche así. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a echar la cebolla. Si le quieren echar más cebolla, le pueden echar más cebolla. Voy a echarle un poquito más. Y el culantro. No fue necesario usar el caldo de pollo porque... está bien jugosito. Esa era si faltaba, ¿no? O si quieren hacer la leche de tigre, como les dije. Ahora lo que voy a hacer es que voy a... voy a emplatar, ¿ok? Esto ya está. Este es caldo de pescado, amigos. No caldo de pollo, me equivoqué, ¿ok? No le voy a echar caldo de esto. Pues esto ya está, amigos. Vamos a emplatar, ¿ok? Le voy a echar un poquito de caldo de pescado, ¿ok? Ok, vamos a emplatar. Ok, amigos. Esto está listo para servir, ¿ok? Simplemente, pues, abrimos aquí con lechuga, con... Está bien jugosito, está bien rico. Está fresco. Y le vamos a echar el juguito. Este juguito es delicioso. Y no puede faltar, por supuesto, el maíz. Pueden encontrar esto, maíz de... de Perú. Mmm, qué delicia. Si tienen canchita, también pueden agregar canchita. A ver, ya, es al gusto de ustedes. Y le voy a poner más culantro picadito. Y eso es todo, maíz. Bueno, amigos, espero que haya sido el agrado de ustedes. Puedan hacer este delicioso ceviche. Y nos vemos la próxima con otra receta más. Chao. Y a a a a a a a la a a... Si te pierce, dale... Y a a a a a